Hola, amigos. Estoy en la playa más bonita del mundo, la de News Mirna. Este es un blog, V-log. Hoy es marzo 17, creo. No, 18. Ayer fue el día de San Patris del 2018, que ha pasado recientemente. No sé, no he estado escuchando las noticias, pero que yo he estado en conversación con diferentes amigos o conocidos. Es como a un maestro le pregunté sobre la vida y sobre los maestros y sobre ser feliz y sobre ser bueno. Y a otro conocido o amigo, querido, le pregunté cómo estaba y está como con dolor y también su esposa está muy bien, me imagino. No explicó muy bien qué pasa. Pero eso, esas conversaciones fue por texto. Aquí puedo escuchar. Si me mandan un texto, lo puedo escuchar así, con esto. Sí, estoy aquí. Gracias a mi amiga y su hermana, que vive por aquí, en la playa de Nueva Esmirna, que queda al sur de Daytona Beach y más al norte de La Coco Beach. Y tiene muchas, muchos resorts o condominios, como ven, atrás y adelante. Estamos como al sur de Nueva Esmirna. Y son como las tres y algo de la tarde. Y mire este piso, como es, de arrugado. Y mire las nubes tan bonitas. Entonces, estoy, hoy es domingo, marzo 18, mañana es lunes. Sí, había una cita para Nora y la cancelé, pero tiene terapia en la casa. Está bueno eso. Ah, mañana me llega un, como un aparato, un disco duro para mi ordenador. Un disco de estado sólido, solid state. Y entonces, espero que así corra más rápido. Lo ordené por Ebay. Espero que trabaje. Me costó 80 dólares, pero regularmente cuesta como 150. Entonces, y no es muy grande, pero más grande que otro que conseguí, que era 128 gigas. Y es, y es de la marca Crucial, Crucial. Y es buena marca, pero esta creo que es mejor todavía. Y es el doble de espacio, es como 500, ah, no, es 256 gigas, gigabytes. Entonces, espero que llegue mañana y lo instalo. Y estaré contento en hacer eso. Pero estoy contento de estar aquí. Aira, no se llama el marticista. Estoy haciendo un blog. Y lo subo a mi YouTube. No, que a la gente no le gusta eso. Y tú ya está hablando tantas cosas. Sí. Entonces, de pronto cuando me muera, me vuelva famoso después de que me muera. De pronto alguien sí, le, lo escuchará. Entonces. Entonces, ¿qué más pasa? ¿Qué más cuento? ¿Qué más cuento?